Una vez más, Aspuma y Jicaral se verán las caras en una serie de muerte súbita en la Liga de Ascenso. La última vez fue en el torneo anterior, cuando los del Pacífico eliminaron en el Estadio Municipal al cuadro generaleño. La serie abrirán el Polideportivo de Pérez Celedón y cerrarán la cancha de la Asociación Jicaraleña. Esto es un torneo ya a punto y aparte, la fase regular de grupos ya pasó. Ahora nos corresponde afrontar los cuartos de final con el primer partido que somos locales, donde queremos sacar la mayor ventaja para ir al cierre a Jicaraleña y tener un marcador, ojalá sea favorable. Aspuma clasificó de segundo en el grupo B con 26 puntos y Jicaral fue tercero en el A con 29 unidades. Aspuma sigue con su cuenta positiva clasificando a las rondas finales en los torneos de ascenso. Son partidos bastante difíciles, bastante complicados, donde ningún rival regala nada, donde son más de juego muy cerrados y el que cometa algún error es el que le costará la serie. Nosotros esperamos prepararnos de la mejor manera, tenemos la calidad y los jugadores necesarios, tenemos el plantel completo, ya recuperados los lesionados y los que estuvieron sancionados y esperamos dar esa alegría a la afición de Aspuma superando esa serie de cuartos de final. Ahora buscarán eliminar a Jicaral y acercarse al objetivo de volver a la primera división. ¡Gracias!